Que ha habido banda Prepa Tech Santa Catarina, soy Nachito Díez de los Claxons y aquí mi tío, el profesor Guillermo Navarro, me está retando a ir a dar mi nueva plática a la Prepa Tech Santa Catarina, siempre y cuando junten 15 bolas para la Fundación de Estrellos de Luz, que es el conducto que estoy haciendo de todo este movimiento de correr maratón y todo eso para la operación de niños invidentes. Así que, Guillermo, te reto, órale, junta 15 bolas con tus alumnos y voy y doy la nueva plática ahí con ustedes el 7 de mayo. ¡A cantar!